Omar Blancarte, quien es el nuevo director, será el nuevo director de Desarrollo Turístico y Económico en Tecate. ¿Cómo estás, mi querido Omar? Muy bien, Jorge, pues siempre un gusto saludarte y agradecido de siempre al pendiente de mi actividad como político, pero aquí andamos muy bien, está la orden. ¿Cuáles son tus actividades más recientes que vas a realizar ya entrando este próximo octubre? Bueno, de entrada tenemos la Feria del Empleo el sábado 3 de octubre, ahí en el Parque Adolfo López Mateos. Ya nos sentamos con Canaco, el que se quiera acercar, va a haber ahí varias empresas que están buscando gente de diferentes perfiles para puestos en algunas empresas de Tecate. Como primero de entrada ya estamos, como sabes acabo de regresar de ver una comparación referencial en Orizaba para el tema de Pueblo Mágico. Ya nos sentamos por ahí con el grupo con el que fuimos para hacer una lluvia de ideas, hacer un proyecto que ya le presentamos al alcalde electo Darío, que lo mando a saludar y le agradezco la invitación de pertenecer a su equipo de trabajo para ya hacer un plan de trabajo también buscando que Tecate cumpla con este tema de Pueblo Mágico. Buscar cómo hacemos una conexión y empezar a trabajar las relaciones y lo que aprendimos como delegado de la Secretaría de Economía, Sustentable y Turismo, pues hay que empezar a bajar los recursos a los pequeños, a la micro y mediana empresa. Ya sabemos el camino, ya sabemos cómo, ya están las relaciones y pues ayudar a Tecate. Bueno, pues se informó para ustedes desde el Pueblo Mágico de Tecate, Floyd Alma en la Cámara, Jorge Horta, primer sistema de noticias.